Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición de su noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Sandra O'Neill. Y también Grecia Carrillo. Y esta es la información para hoy martes 20 de junio. Comenzamos. Hoy se espera que se reúna el Consejo de Los Ángeles. Esto tras una semana de darse a conocer los detalles de los graves cargos que enfrenta el representante del Distrito 9, el concejal Curren Price. En esta reunión podrían tomar una decisión sobre el cuestionado funcionario. El presidente del Consejo Angelino, Paul Krikorian, ya ha dicho que planea nominar a Marquise Harris-Dawson para ocupar esa posición de Price. La unidad antinarcóticos asestó un gran golpe a la delincuencia con la ayuda de un agente canino que se acercó a una máquina expendedora de productos y se dio cuenta de que además de refrescos, había droga. Autoridades descubrieron 15 libras de heroína, más de dos libras de fentanilo, un rifle de asalto y dinero en efectivo. El operativo se llevó a cabo en el Condado de Ventura con la ayuda de la Policía de Los Ángeles. En Información Nacional, en las próximas semanas se espera que la Corte Suprema de Justicia dé sus veredictos en casos importantes y pues algunos controversiales. Uno de ellos se basa en los préstamos estudiantiles. Van a decidir si debe mantenerse el plan de perdón de hasta 20 mil dólares a dichos préstamos propuestos por la administración Biden. También se espera una decisión en la legalidad de las políticas que usan las universidades para admitir a los estudiantes. Además de la resolución del caso sobre el diseñador de sitios web, que es cristiano, dicen que se niega a prestar incluso servicio a parejas del mismo sexo. Dos aviones se vieron involucrados en un choque a baja velocidad y sucedió en el aeropuerto internacional de Boston. Una parte del ala de una aeronave de United se enganchó con la cola de un avión de Delta que estaba estacionado. Los pasajeros fueron asignados a otros vuelos para llegar a su destino y equipos de ambas aerolíneas investigan cómo ocurrió este incidente. Y se pronostica que la tormenta tropical Brett se va a convertir en el primer huracán de la temporada de este año. Esto a medida que avanza de manera gradual hacia las antillas menores del jueves a viernes, trayendo fuertes lluvias y un peligroso riesgo de marejada ciclónica. El Centro Nacional de Huracanes en Miami dijo que Brett va a presentar vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora a las 11 de la noche del lunes, mientras avanzaba justamente hacia el oeste a través del Atlántico. Y como todos los años ya se ha publicado la lista de las mejores ciudades para vivir cuando las personas se retiran de su trabajo. Claro, en el análisis se incluyeron 150 ciudades en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos y la lista de este año está encabezada por Lancaster en Pensilvania. Le siguen Harrisburg, Pensilvania, Pensacola, Florida, Tampa, Florida, York, Pensilvania, Naples, Florida también allá y Daytona Beach en ese estado también. Los criterios que se utilizaron fueron niveles de felicidad, facilidad de viviendas, tasas de impuestos y cuidados de salud. Según el sitio web de información médica Headline, el dormir sobre el lado izquierdo tiene los mayores beneficios para la salud en general. Según expertos, cuando dormimos sobre el lado izquierdo, el estómago y sus jugos gástricos permanecen más bajos que el esófago, lo que puede incluso ayudar a reducir la acidez estomacal y el malestar digestivo. También reduce la presión de la espalda y es la forma ideal, dicen los expertos, de dormir para las mujeres embarazadas, ya que hacerlo sobre el lado izquierdo, pues durante el embarazo puede ayudar incluso con el flujo de sangre entre el corazón, el feto, el útero y los riñones, al tiempo que elimina la presión del hígado. En Noticias del Mundo, un hombre entró en tres restaurantes chinos armado con un hacha y comenzó a atacar a los comensales en Auckland, Nueva Zelanda. Cuatro personas resultaron heridas y fueron llevadas de urgencia a hospitales locales. La policía dijo que había arrestado a un individuo de 24 años y que va a comparecer ante el tribunal hoy martes por un cargo de herir con la intención de causar lesiones corporales graves. Se esperan más cargos para el sospechoso mientras se investigan cuáles fueron los motivos de este sangriento ataque. Organismos de inteligencia en El Salvador han alertado a las autoridades en República Dominicana acerca de la posibilidad de que muchos miembros de pandillas que se dedican a la extorsión y dominio de las calles intenten ingresar a tierras dominicanas y otros países de la región del Caribe. Según informantes dominicanos, cuando los inspectores de inmigración ven a un salvadoreño con tatuajes en su cuerpo, son apartados de la fila y sometidos a cuestionamientos para identificar si pertenecen o no a alguna pandilla. Guatemala celebrará elecciones presidenciales este próximo domingo 25 de junio con votantes clamando por un gobierno que pueda abordar la corrupción, la inflación y la violencia. Aunque no se espera que algún candidato obtenga suficientes votos para ganar directamente, pues se prepara también el escenario para una segunda vuelta. Las encuestas apuntan a una competencia cerrada entre la ex primera dama Sandra Torres, el diplomático de carrera conservador Edmond Moulet y la derechista Suri Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt. Uno de los favoritos quedó excluido de la carrera por no cumplir con requisitos electorales. Y en más información ya han sido identificadas las cinco personas que se encuentran desaparecidas en un submarino privado que intentaba hacer un recorrido por los restos del Titanic. Así es, ellos son el empresario y multimillonario pakistaní Shazada Dawood y su hijo adolescente de nombre Suleiman, también el investigador Paul Henry Nargolet, el director ejecutivo de la compañía Ocean Gate que dirigió la expedición Stockton Rush y el multimillonario Hamish Harding. Vamos con Andrea Cruz para que nos dé lo último de esta reciente noticia. La Guardia Costera de Boston está llevando a cabo una batalla contra el reloj. Tienen tan solo horas para intentar encontrar un sumergible desaparecido en el medio del mar Atlántico antes de que la nave se quede sin oxígeno. Según las autoridades, la compañía Ocean Gate Expeditions perdió contacto con el sumergible la mañana del domingo y lo reportó como desaparecido a las 9 de la noche, cuando el vehículo acuático falló en regresar de una expedición a los restos del barco Titanic, 900 millas náuticas al este de Cape Cod. En este momento estamos enfocados en ubicar la embarcación. Si encontramos esta embarcación en el agua, entonces tendremos que encontrar algún tipo de rescate o coordinación, comunicándonos con diferentes socios dentro de la Marina de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas canadienses y la industria privada, para comprender qué capacidad de rescate submarino podría estar disponible, dijo este comandante de la Guardia Costera. Hasta ahora se sabe que cinco personas iban a bordo del sumergible, tres turistas, un piloto y un experto en contenido. La embarcación tiene la capacidad de sumergirse a más de 13 mil pies de profundidad y lleva suficiente oxígeno para 96 horas. Según expertos, en el mejor de los casos, el sumergible podría haber perdido comunicación y sufrido alguna avería que le permita continuar operando fuera de contacto. Obviamente, en el otro extremo, pudo haber tenido un accidente. Podría haberse enredado en los restos del Titanic. Pudo haber tenido una falla catastrófica. La respuesta es que aún no sabemos. Digo este admiral retirado de la naval británica, añadiendo que la cantidad de escombros alrededor de los restos del Titanic podrían dificultar la búsqueda del sumergible con equipo de sonar. Por su parte, la compañía de expediciones que operaba la embarcación dijo en un comunicado, Toda nuestra atención está puesta en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias. Estamos profundamente agradecidos por la gran asistencia que hemos recibido para restablecer contacto con el sumergible. Un asesor de Ocean Gate le dijo a prensa asociada que las autoridades están trabajando para desplazar al lugar un vehículo operado por control remoto que puede alcanzar una profundidad de 20 mil pies a la mayor brevedad posible. Andrea Cruz, Telemundo. Ahora vamos a ver cómo andan las cosas en el tiempo a nivel nacional. 70 será la máxima hoy en Seattle. Mucho calor en Dallas 97, 105 en El Paso y también en Phoenix. Y hacia el centro del país 92 en Lincoln, 88 en St. Louis y más fresco en Boston 68. La máxima de hoy en Miami 90 grados y estas son las máximas aquí en Casita. 81 en Santa Clarita, 80 en Ontario, muy agradable en el centro de Los Ángeles. Hoy 74 y 73 en la ciudad de Santa Ana. El modelo nos muestra cómo tempranito se retira hoy más rápidamente la capa marina. Tendremos alta presión y eso también nos va a permitir estar recibiendo un poco más de radiación solar. Mañana por la mañana con poca capa marina y ya mañana por la tarde continuaremos viendo esas condiciones soleadas. Básicamente las temperaturas continuarán en aumento hasta mañana, miércoles, uno de los días más cálidos de la semana. Y luego más fresco jueves y viernes. Ahora para terminar la semana, sábado y domingo empezamos a ver otro aumento en temperaturas. Así que un sube y baja en el termómetro y aquí lo mantendremos al tanto en Telemundo 52. Nosotros continuamos con más. Gracias Marcos. Este dramático video nos llega desde Las Aguas frente a Panamá City en Florida, donde el repentino mal tiempo hizo que una embarcación volcara. Sin embargo, tres amigos que también navegaban por la zona acudieron al rescate sin pensarlo dos veces y ayudaron a todos a volver a tierra firme por fortuna. Un momento de angustia tuvo un final feliz gracias a estos héroes. La estrella del pub B.B. Rexa continúa en recuperación luego de ser agredida en el rostro, con un teléfono celular en medio de su concierto. El incidente sucedió el domingo cuando la artista se encontraba en una presentación en vivo en la ciudad de Nueva York. La cantante fue llevada a un hospital local en condición estable, pero con un tremendo golpe ahí lo veía en la fotografía y cortada en el párpado. Video también que publicó ella. Por su parte, la policía arrestó a Nicolás Malvagna, de 27 años, residente de Nueva Jersey, y bajo sospecha de agresión relacionada con este incidente. Esperemos que se recupere muy pronto. Y en España, el cantante Alejandro Sanz ha sido sentenciado por un tribunal de Madrid a pagar más de 3 millones 200 mil dólares a una organización bancaria del estado de Florida. Según el informe, Sanz no realizó los pagos correspondientes a los préstamos bancarios, que solicitó para pagar por dos inmuebles que adquirió en los Estados Unidos. Ahora se estaría preparando el embargo de algunas propiedades que el artista habría utilizado como aval en este préstamo. Esto se te va a antojar, Grecia Carrillo, porque a mí ya me dio hambre. Buenos Aires, Argentina, un total de 24 personas compitieron en la quinta edición del campeonato federal. Maestro Parrillero. Los participantes, quienes contaban con los mismos cortes de carne y extras para trabajar, pues tenían la misión de preparar un asado argentino tradicional. Ay, es que la verdad que sí se antoja, pero mira, porque para esto pues usaron carne de res, de chorizo, ¿qué te parecen unos taquitos de pescado, cordero, proboleta y por qué no, verdad, también las verduras? El evento que se realizó este lunes contó compuestos de comida, música y otras actividades. Son ese tipo de eventos que nos gustan, paisana, ¿a poco no? De nuestros favoritos. De nuestros favoritos. Mira nada más, qué interesante huevito en esos peppers, ¿no? En esos pimientos. Se vea rico, ¿verdad? Buena receta. Vamos a aprenderlo. De una vez no nos va a quedar igual que ellos, pero pues la lucha se va a hacer. Lo vamos a intentar. Recuerde que nos puede encontrar en las plataformas que va a ver en su pantalla. Y también nos vemos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Chau.